Los informes no me asustan, menos los uniformados Soy sinaloense, sostengo, las reglas las han quebrado Por sangre yo sigo el reto, cuanto retene por lado Los millones que les di, todo se me ha hecho perder Por órdenes de los gringos, la mecha se ha hecho prender Las quemas son ambos lados, el mundo la mira a ver En fuego están los billetes, en juego están las mordidas El boquete va muy ancho, ahora lo pagan con vida El juguete salió caro, Sinaloa, arriba, arriba Al mando de tanto estado, tengo bastante terreno A polvora huele el aire, el viento igual a veneno Un volcán despliega sufre, relámpago se oye en truenos De repente uno hasta aquí, la raya no han de pasar Me informa toda mi gente, ni modo en que contestar Al que razón que conteste, luz verde les voy a dar Con puro mayor legal, de tú por tú nos hablamos Si ellos ajuarean sus carros, nosotros también blindamos Si ellos relinchan sus cuernos, igual nosotros bramamos Veloz igual que la luz, mi platillo volador Más cerca de él detectaron, cuando llegó la invasión A todo el triángulo dorado, poderoso en la nación Se nubló de nubes verdes, el cielo no más verdeaba Para caídas se abría, la tierra no más temblaba Los guachos no sabían de ellos, se paraban y azotaban Varios quedaron ahorcados, el cuello se le enredaba Razón que escapó mi raza, la mano entre ellos se daban Los cércoles por el aire, miles y miles tiraban Aviones de noticieros, sobre la noticia andaban A mí de los japoneses, a maras no lo cantaban Se enfocaban a mi siembra, y a gente que manoreaba Imágenes de mi estado, a mi platillo le entraban En mi pantalla color, mi sinaloa miraba Y todo el triángulo dorado, de sardos me lo sembraba Todos mis brazos derechos, de la invasión escapamos Solo 23 estados, somos los que comandamos Todo lo que decomisen, a los pobres lo donamos Si ven ganancias en grandes, porque al igual se aventaron Cuatro plebes engranados, que para más se formaron Si la unión hace la fuerza, en los tratos se amarraron Víctor López y Miguel, dos hermanos amaestrados Con un gran maestro en casa, en los negocios pesados Que en la gloria ya descansa, caeme un gallo recordado Me mojo un primo en su Cheyene, 79 alterada Igual es para mi canto, al ritmo de la flema Desfilan dos igualitas, su Cheyene es bien arreglada Elgar su amigo, el más fiel, en su gustavo amador Que va picón a cualquiera, bañoso y apostador Los cuatro engranados retan, las trocas de la región La rama y los cuadros dan, para pasear y gustar Estapando las heladas, olvidando hay que gastar Por eso da más le sobran, dicen tres para bailar Arriba tío donde dicen, en cada grito entonado El ranchito de Gagiola, al igual muy recordado Que no afloje los envíos, somos cuatro atrabancados Si el panteón llegó con bandas, en vida pues Que no haría, en su lightning gris del año De seguido lo veían, por Paramount, California Los contactos lo seguían Un 745, BMW, afamado Impactado a las pebitas, al pasarles por un lado Con Jaime López y Miriam, hermanos muy apreciados En una X.5, igual plebitas paseaba Para moldar los contactos, ese al que algo preguntaba Comentarios le llovía, porque andaba en lo que andaba Para atender a sus clientes, a todos impresionaba Con la izquierda y el celular, con la derecha anotaba Que clave todo el pedido, que los buenos le ordenaba Almohadas y cuadros blancos, al mercado le surtía Para celebrar ganancias, a los AC se traía Compando así con norteños, le alteraban su alegría Raíces de Mocorito, en California nacido Ya se fue este tan famoso, famoso en lo prohibido La perdió ya el Mazatlán, un misterio sigue activo Detrás de esa puerta de oro Hay un amor prisionero Hay un amor prisionero Ayer recibí tu carta, donde me dices te quiero Lástima que ya sea tarde, tú preferiste el dinero Tú ya conoces mi huerto La sombra de aquel manzano Que no la manzano, pero no se ha comijado Claro que no se compara con tu castillo dorado Ahora que tienes dinero, puedes comprar corazones Pero si violas la puerta, vas a perder los millones Yo sigo siendo el cantante, que vive de sus canciones Seca tu llanto nocturno Con tu pañuelo dorado Con tu pañuelo dorado Y acuérdate del jerobo con el que te has comijado Claro que no se compara con tu pañuelo dorado Ahora que tienes dinero, puedes comprar corazones Pero si violas la puerta, vas a perder los millones Yo sigo siendo el cantante, que vive de sus canciones Si digo traigan las otras, es porque traigo dinero Arriba mi cosala, saludos amigos sinceros Hay que robar el billete, billete del extranjero Nacido y criado en la sierra, es un orgullo decir Rancho el picolar Durango, mi voz no puedo fingir Respeto sobre los cerros, los pierros se oyen rugir Un servidor Feliz Sánchez, que a California ha llegado Por Mar Palau y Deleno, Los Ángeles se ha paseado En su lobo sinaloense, sus placas han motivado Por sierras de Amaculí, Palar se escuche el ganado Que su padre siempre cuida, amigo muy apreciado Poco a poco se anda lejos, ahora anden al otro lado Serán acciones o serte, no lo voy a descifrar Ay, la de pobre tarea, no me gusta recargar Que feo se oyen las torretas, cuando las hacen llorar Mala suerte de mi hermano, que cayó en la federal Allá en Lombo, California, lo pusieron a asombrear Si en mi cerco falta un poste, el cerco hay que más cuidar Para cantar un corrido, señores pido permiso Se lo dedico conmigo, todos le apodan el picho Unos coyotes traidores, a él le quisieron dar piso El pueblo de Veranito, lugar donde yo nací Pero unos lobos hambrientos al cuero, querían de mí Yo junto con mi familia, a California me fui Los Ángeles, California, donde fue la balacera Con mi supercachante oro, me defendí como quiera Y aquellos que me atacaron, llevan las tripas de fuera Ese doce de noviembre, en el año dos mil cuatro El compa Toto y Cochenco con su padre se encontraban El picho salió a la calle, y a balazo se agarraba Y ahí luego un bonito saludo a mi compa Daniel Arenas Y al compa Lupe Abelardes, y arriba Culiacán, Sinaloa Todos me daban por muerto, mi familia me lloraba Le daba gracias a Dios ya, su pistola rameada El picho de puro gusto, la agarraba y la besaba El rodo y el compados, que son hombres de cuidado Y cuando se le ha ofrecido al pecho, han ayudado Y esos traidores que quedan, anden con mucho cuidado Música Tarda siempre un heredice, es su más fiel compañero Música Las ratas que me atacaron, ya se las mande a San Pedro El güero Lupe y el chapo, son mis fieles pistoleros Música Ya con estar me despido, no se les vaya a olvidar Música Si me andan buscando gran casco, se la van a acabar Soy el picho para ustedes, enséñense a respetar Música Música Agallas hay que tener, pa' merecer un corrido Música Afinen sus instrumentos, para cantarle a un amigo Música Nacido en Jesús María, cien por ciento sinaloense Música Fue criado en Jesús María, lo quiere mucho su gente Tiempo fue prisionero, pues corrió con mala suerte Música Música Por tener laboratorio, doce años nos sentenciaron Música Música Las leyes americanas, chiva y chilito le hallaron Armas y billetes verdes, también le decomisaron Música Música Lo material no le pesa, eso va y viene solito Música Lo que mas a él le pesa, fue aquel día tan maldito En la cárcel le avisaron, en la cárcel le avisaron De la muerte de su hijito Música Que suerte con tus parejas, la de mi compa Román Música El mundo sigue rodando, tiempos buenos ya vendrán A como lo han extrañado, las bandas en Culiacán Música Un saludo compa Sergio, de su padre y sus hermanos Música Música El Álvaro y Miguel Ángel, todos van a estar esperando Su compa León, él les dice, no se me agüiten paisanos Música 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 De San José de la Puerta, sale un compa en la mañana Música Como un camión pasajero, a la ciudad de Tijuana Iba a pescados unidos Música Para ganar buena lana Música Adiós mis padres queridos, muy pronto regresaré Música Música Les dice el compa Chabelo, juro que lo cumpliré Volveré por una dama Música Con la que me casaré Música Se burló de esa frontera, se fue a la ciudad de Ocla Música Música Ahí empezó su carrera, se compró una buena troca Era una cuatro por cuatro Música Como esas se miran pocas Música Cuando regreso a la puerta, en esa Chevrolet roja Música Ahí viene el compa Chabelo, viene a visitar su novia Y a sus padres tan queridos Música Los trae siempre en su memoria Música Se regresó a California, ya con su esposa querida Música Música Ahora vive muy feliz, pasando con su familia Con sus hijitos queridos Música Que por ellos da la vida Música Música Es Chabelo, Valenzuela Un hombre muy agarrido Música Música Y en un taller carrocero Con sus hermanos queridos Darío y Noel son sus nombres Música Son hombres muy decididos Música Música Ya con esta y me despido No se les vaya a olvidar Música Música Que Chabelo, Valenzuela Es un hombre a todo dar Saludos para mis padres Música Música Siempre me han de recordar Música 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 Desde Francisco y Madero Desde Francisco y Madero Se salía a divertir Música Las carreras de caballo Es lo que más apostaba Música 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 En su caballo roció De rancho en rancho paseaba Con las patas del caballo De polvo a varios bañaba Música Música Conocido en Zacatecas Por su manera de actuar Música Música Era un hombre de palabra Que se lo va a respetar Manipulaba en estribo Porque sabía bien montar Música Por actos y por hazañas Por actos y por hazañas Le vino a este hombre el corrido Música Disfrútenlo su familia Y todos y todos sus amigos Recuerden lo que fue alegre Como cantante les digo Música Su tragedia fue impactante Su rifle lo traicionó Música El bien montado en su silla Ahí mismo lo colgó Con el troteo de la bestia El rifle se disparó Música Todos tenemos empiezo Todos tenemos final Música Como se trozo el mecate Bien no han podido aclarar Lo que se sabe fue el diablo Que a Dios se lo supe enviar Música 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 Que nos lleve la tristeza Que nos lleve la chingada Música En el terrible agarrón Los cuernos se rafagueaban Música Lograba salir ileso El gallo del Sabina Música Aleteaba con su rifle En el río del Cascajal Aquel R15 Aquel R15 negro Nomás se oía rebustar Música Había un baile en el ranchito Y la judicial llegaba Música Se dejaron ir rodeando Y abajo el drago se encontraban Con una super comando De las uñas se pelaba Música Música En la arena mil doscientas Palas otro día encontraron Música De las que a López le tiran Las armas que lo atacaron La luna lo vio rodar Lo mas ojo lo tentaron Música El por salmarino Se encestó Que bailando se encontraba Música Como el de domón de burros La ley del baile tiraba Y a los barrigos del taste Ninguno que le brincaba Música Música Carretera gozada Donde años no se ha cantado Música Las plumas vuelan y vuelan De aquel gallo tan jugado Que palen que de esa sierra Que varios lo han respetado Música Música El puñado machinrin Te cateando afamado Música Aventando los corridos Corridos de los bragados Levantando los cantantes 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 quedan desplegados Música Mi compa Julio González Por los chicas preferidos Música Música Como me vuelvo el amigo El compa es muy distinguido Con clase a toda la gente Con canciones y corridos Música El personal de David Aquel rockero Aquel rockero Música Quien apoya a los cantantes Aunque sean del extranjero De norte o sur Nada importa Son conquistas Están muy sinceros Música Y ahí le va Alberto Y para todo su personal Oiga Música Como la ven con Raúl Verduscombre muy sincero Música Música Castañeda No te ignoren El público está primero Trae un laucecha Le estierra Arriba tu noticiero Música Amigo Jesús Siguera Como lo han recomendado Música Por su modo y su firmeza Talento que aldeanado Los futores que menciono La mano siempre me han dado Música Todo el que me echa la mano Va incluido en el corrido Música No alcancé a nombres los dos Gracias a Dios bien me ha ido Mi cerebro guarda todo Cosela a mis distinguidos Música 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 Cero ya van dos Nada le sacaron Acomodo la jugada Música Música De vuelta murrieta Lo jala el condado Noticias nos lo anunciaba Música Soy de Michoacán Desea tras las rejas Los ángeles vio la acción Música Negocio en los discos Lo muevo en el redo Porque causo admiración Música Música Y Junior y yo en distintos carros Tanto uno que otro quemó Música Allá en la Alameda se oye un sonidero Mi jala es la grabación Música Sinaloa y Durango Tengo metiendo en la mano Será porque soy movido Música Si visto de marca Ginedo y la yuca No es que yo ande en lo prohibido Música La ley me persigue Me sigue insistiendo Juran que me han de atrapar Música Música Mientras lo comprueban Yo vivo el relajo Igual yo me deportan Música Cuando no fue nadie Nunca me pelaron Cuando al mínimo le entraba Música Ahora que las puedo Buscar a Murrieta Como que quiere el mochada Música Cero y Abandos Nada le sacaron Acomodo la jugada Música De vuelta Murrieta Al local del condado Noticieros Lo anunciaban Música Música Soy un centroamericano Que ando en Estados Unidos O no estoy trabajador Despacio y sobresalido Si trabaje en restaurantes Eso te duele el olvido Música Llevada de Sinaloa Donde yo soy distinguido Y raza de Michoacán Con mis mejores amigos mexicanos Buenos compas Brindemos por mi corrido Música Agradeciéndole hicimos En un punto en Michoacán Una capilla malverde El santo de Culiacán No importa el gasto que se hizo Billetes vienen y van Música Mi ruedo es vender los carros Poco, poco, hobby el dinero Vendo de los que me pidan A la raza y a los vuelos Los Ángeles, California Por mi familia es primero Música Me ven por Hawaii en verde En mis carros diferentes No es que me de mucha lija Pero me admira la gente Por puntos llevo en corrido No porque yo sea valiente Música Se despide René Rodas Todos sigan disfrutando Que venga el destapador Y sigan las destapando Arriba, arriba mi compa Mi compa el que esta cantando Música Es mediano de estatura En eso saco a su padre Música Hombre de mucho cerebro Por eso salio adelante Del hombre de que estoy hablando Su nombre no voy a darle Música Música Él sufrió mucho en la vida Para lograr lo que hoy tiene Música Hoy que todos sus esfuerzos Los ha convertido en bienes Hoy disfruta de la vida Con amigos y mujeres Música Él no carga pistoleros Porque no tiene enemigos Música Los que siempre lo acompañan Son tres gallitos muy finos Gabriel, Broimita y Giovanni Son sus hijos tan queridos Música A pesar de ser tan pollos Dormidos nunca amanecen Música Trabajando sus parcelas Siempre se les oscurece Son ejemplos de su abuelo Y así los enseño el jefe Música Se oyen rugir los motores Los estereos van tocando Música Música Rumpo al rincón de los montes Los gallitos van llegando Van a ver a unas pollitas Que por ahí andan rondando Música Música Ellos son muy obedientes Por las ordenes del jefe Música Siempre ellos están al cien Por si el algo se le ofrece Sea de día o sea de noche Allí siempre están presentes Música Música Ya con esta y me despido Voy rumbo a remudadero Música Para visitar mi gente Y la tumba de mi abuelo Para llevarle la banda Es tradición que tenemos Música Música Quien trae dinero y mujeres Nunca le pesa gastar Como la goza Israel Que le sobra en que pasear Su rincón muy arreglada Y su junior su jaguar Música Música Muy conocida la noria Municipio Mazatlán Mis arragas tan famosos Que nunca se olvidarán De su rancho el tecomate Milletas vienen y van Música Los Ángeles Los Ángeles, California Por años lo han radicado Jalan la banda seguido El rodeo lo ha comprobado También Lionel y Amicar Como los han alegrado Música 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 El espacio viendo el mar El padre para su hijo Siempre será un ejemplar Música En grande goza en el puerto El famoso malecón Las pulmones y la playa Cerveza para el calor Con distinguidos amigos Amigos de la nación Música En el Valentino tragos Tragos que valen dinero Viendo cuerpos de cero Ahí se ven buenos cueros Ya que desean los chirrines El camichín es primero Música 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 Se vino un misterio grande Y al dismen todo cambiaba Marcos en el telcomate Marcos en el telcomate Y la noria resaltaba Lizarrada en esa sierra De lo bueno cosechaba Música Compradores o granquilos La mayoría lo buscaba Por legal y por sombría Por legal y por sombría Cada día más lo trataban Todo caminaba en marcha Amistades le sobraban Música Como el dinero da fama Y allí entra la tentación Que por mano De emboscada Lo tumban en su región Tomó venganza su hermano Y allí se puso cabrón Música José llegó por los cuernos Y con un cuerno empezaba Le atoró una camioneta Que también a él lo buscaban Que también a él lo buscaban Ahí quedaron varios muertos Solo Dios a él lo salvaba Música La bronca ya más pesada Todo era revolución José todas las liberaba Terror se hizo en la nación Un día la perdió Un día la perdió en Morelia Le juegan una traición Música Toma las riendas en ricas De la clica se encargaba Las riendas de broncas grandes Ferozmente le desbramaba Lo sorbió al tiempo El presidio Veintiún años le otorgaba Música 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 California no se diga Como lo van a extrañar Porque el compa Jaime López fue un amigo a todo dar Salió de Estados Unidos rumbo al puerto mazatleco Acompañado de amigos se miraba muy contento Sin pensar que volvería a California ya muerto Saliendo del Valentino domingo 4 de marzo El Mazatlán Sinaloa lo mataron de un balazo Tal vez era su destino o le pusieron un 4 Juega yo pa' las pollitas para el negocio no hay duda O de Aquilos a Montanes le gustaban las diabluras En Parama lo recuerda en Sliding gris oscura Nacerlo vio California cuen gallo salió el pollito Alcinera Sinaloa en su troca tenía escrito Orgulloso de su gente el nombre de Mocarito Sin consuelo está su madre su padre Víctor también Al igual que sus hermanos Al igual que sus hermanos Miriam Víctor y Miguel Que Dios cuide de sus hijos Y Jaime que estén con él Voy a levantar mi trago Les pido brinden conmigo Por Jaime López señores Amigo entre los amigos Y que se oiga en todas partes Que soy fuerte este corrido Aún se acuerda de mí Aún me tiene cariño Aún me tiene cariño Una carta recibí Donde reclamó mi olvido Aún se acuerda de mí Aún se acuerda de mí Música Reniego ahora De toditos mis agravios Música De la desbicha Que yo siempre le he causado Y aún se acuerda de mí Música Música Pero que noble quiere Música Yo no merezco su amor Merezco más su rencor Y aún se acuerda de mí Música 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 De toditos mis agravios Música De las desbichas Música Música Que yo siempre le he causado Música Y aún se acuerda de mí Música Música Pero que noble quiere Música Música Y aún se acuerda de mí Música 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 Una noche de parranda Que lloré por ti mujer Música Recordando de aquel tiempo Que estabas en mi poder Música Música Y por eso ando sufriendo Y no se que voy a hacer Música Música Con su elito de mi vida Ya no me hagas padecer Música 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 Si porque te quiero quieres Y por eso quieres más Música Te quiero más que a mi vida Todavía quieres más Música Música Y por eso ando sufriendo Y no se que voy a hacer Música Música Consuelito de mi vida Ya no me hagas padecer Música 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 Te quiero más que a mi vida Todavía quieres más Música Música Y por eso ando sufriendo Y no se que voy a hacer Música Música Este corazón es tuyo Ya no lo hagas padecer Música 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 Música